Ha sido bien explicitado el objeto de estos cursos y el origen del convenio que hemos firmado con el Colegio de Abogados y de la relación que hemos entablado con la Universidad Nacional del Sur. Esto en la convicción de que la capacitación de los operadores judiciales, jueces, defensores públicos, abogados de la matrícula, tiene la particularidad de la imperiosa necesidad de confluir tanto el Poder Judicial como los colegios de abogados y la academia. El esfuerzo para capacitarnos y para dar cada día un mejor servicio de justicia, si bien está a cargo de la cabeza del Poder Judicial que es quien presta el servicio de administración de justicia, es una obligación de todos los operadores del sistema. En este caso, de este curso en particular, este primer curso en particular que nos va a brindar la doctora Carolina Videta que como ustedes verán es una profesional joven, pero cuando lean y escuchen el currículum van a advertir que aún siendo más joven que ahora ya era una férrea militante para difundir los derechos humanos y dentro de los derechos humanos específicamente los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y digo que en este curso se da la particularidad de que la academia viene a hablar de praxis, que no es poco. La praxis siempre la enarbolamos los operadores del Poder Judicial y los abogados de la matrícula porque somos quienes ponemos en práctica el derecho. Y la academia siempre se dedicó a las cuestiones normativas y a las disquisiciones que surgían de la interpretación de las normas, pero nunca de la práctica. Y esto que surge ahora y que a mí me parece importante destacar es no por generación espontánea, porque hay académicos que se les ocurrió poner el foco en la praxis, sino porque es una necesidad que tenemos todos los operadores del sistema de administración de justicia y muy especialmente aquellos que nos dedicamos a aplicar el nuevo código civil y comercial que está continuamente puntualizándonos una cuestión de ensamble de la práctica judicial. Tanto el área jurisdiccional como el área administrativa. En este tema que va a hablar la doctora Videta, hay una cuestión administrativa que está siempre presente en el articulado del nuevo código y se refiere al registro, al registro único. Por eso me parece de suma importancia el curso, me parece espectacular que tengamos la presencia de la doctora Videta. Agradezco nuevamente al colegio y también voy a destacar una cuestión de humildad por parte del presidente de la comisión directiva del colegio. Bueno, ustedes saben que esta ley 5064, la mala costumbre, 5064 la ley, fue promulgada en el año 2015 y de su texto surge claramente que es la autoridad de aplicación la obligada a capacitar. Y sin embargo fue el colegio de abogados quien tomó la aposta no solamente para hacer convenios con esa autoridad de aplicación, sino también para acudir al poder judicial también para hacer un convenio y hacer una capacitación conjunto. O sea que si algún mérito tiene la organización o la coorganización de estos cursos, el mérito es del colegio de abogados y lo quiero destacar. Y nosotros desde la escuela celebramos y damos la bienvenida a la iniciativa de la comisión y esperamos, tenemos la expectativa de que estos cursos sean de utilidad para el desarrollo de buenas prácticas del derecho de familia y muy especialmente en todo lo que tenga que ver con lo proteccional de niños, niñas y adolescentes. De esta manera y agradeciendo a las autoridades presentes, damos por finalizado el acto inaugural de este curso de capacitación.